¿Qué es la independencia de la independencia de Guinea Ecuatorial? Estamos en Oviedo hablando con Cruz Melchore y Achama de cuestiones relacionadas con Guinea Ecuatorial, aprovechando que el año 2018 se cumplen 50 años de la independencia de Guinea. En momentos anteriores hemos visto con cierto detalle cómo los primeros 10 años de la independencia de Guinea, en el periodo de Francisco Macías, los intereses cubanos, los intereses soviéticos están operando en Guinea y tras el golpe de palacio de estado en el cual su sobrino Obian se hace con el poder, en el cual sigue todavía, también habíamos comentado cómo a partir del 85 en Guinea se incorpora al Franco-EFA. Entonces, seguramente era interesante precisar bien este proceso de la influencia extranjera en Guinea. Sí, efectivamente, lo que pasó es que, como tú lo has dicho muy bien, si en tiempos de Macías ha habido dos tipos de influencias, cuando Macías puso T a su PUN, que viene a ser PUN, quiere decir que Partido Único Nacional que se creyó, después argumentó esa T, que viene a ser Partido Nacional Único de Trabacadores, este hecho le hizo Macías, como tú has dicho, de tener influencias soviéticas, cubanas, Alemania Oriental, Corea, China, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo, ¿qué pasa? Ocurre que, cuando bien su sobrino da golpe de Estado, esta influencia va desapareciendo, aunque queda siempre la influencia cubana, pues hay cubanos en Guinea Ecuatorial, médicos, etcétera, etcétera. Pero, como antes, no. Ahora, ¿qué pasa? Ocurre que, en primer lugar, en tiempos de Francisco Macías en Yema, ya no había iglesia católica. La catedral de Marabu, como dije antes, ya era otra cosa, no sé qué, los misioneros quisieron salir, algunos fueron a la selva para no volver, donde querían volver a España. Y, en ese caso, Obian, el golpe de Estado lo dio, como también lo dijo otro día, con presión que hicimos en las Naciones Unidas. Y una de las cosas que hace Obian, una de las otras escuelas de influencia que llegan a Guinea Ecuatorial, es verdad que llegó también en Ferencia Española, Obian vino a España, habló con Suárez, después habló con Felipe González, y todo esto. Y ya el 28 de noviembre de 1979, Robert Gallet, que era ministro de Cooperación Francesa, firma un acuerdo con el capitán Salvador Elan Zan, que era el segundo vicepresidente del gobierno de Obian, era el gobierno militar, totalmente el gobierno militar, un acuerdo de cooperación económica, técnica y científica, el acuerdo que se firmaron en París el día 28 de noviembre de 1939. O sea, que habían pasado muy pocos meses. O sea, que en agosto, ya en el 26 de noviembre, ya firmamos un acuerdo con el gobierno francés de cooperación técnica, científica y cultural. Que en ese momento... Son acuerdos cuadros. Pero que en ese momento no había un acuerdo parecido con España. No había un acuerdo parecido, me parece que no, porque no había un acuerdo parecido con España. Y después, el día 3 de marzo, en 1982, hubo también otro acuerdo entre el gobierno francés y el gobierno de la Guinea Ecuatorial sobre el apoyo y la protección recíproca de inversiones. Esos tipos de acuerdos son acuerdos entre amigos. Quiere decir que yo protejo, si usted invierte en Francia, yo protejo sus inversiones. Y si yo invierto en Guinea Ecuatorial, yo protejo sus inversiones. Es un acuerdo de decir que para que no haya ese tipo de expulsiones de empresas y todo esto, de decir que hay que exportarlos mutuamente. Este acuerdo se firma el 3 de marzo de 1982. Y este acuerdo lo firma en un acuerdo del gobierno. Ya no es solamente cooperación, ministro de cooperación, porque el ministro de cooperación en Francia, la hermana lengua llamaba ministro de colonia. Es decir que ese es el ministro que hace el ministro de cooperación. Es un ministro que muchas veces tiene su casa, tiene su ministro allí y tal, y nadie lo ve. Y entonces es el ministro de cooperación. Pero ese acuerdo que va a haber la protección recíproca de inversiones, ya es el ministro de Economía y Finanzas y del Tesoro que firma un tal Jean-Claude Trichet, que es el subdirector de Asuntos Bilaterales de ese ministro de Economía y Finanzas y del Tesoro. Y el padre de Guinea Ecuatorial lo firma un tal Luciano Ejambo, que es comisario del Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de entonces. Yo quiero decir esos nombres para que también se sepan quiénes iban firmando esos acuerdos, porque la historia no es abstrata, hay historias siempre concretas para que iban diciendo la gente y la gente que van estudiando van teniendo esas cosas concretamente en la mente. Luego, el 18 de diciembre de 1984, Pierre Cornet, Pierre Cornet es una persona que es importante. Cuando nosotros celebramos la independencia en Guinea Ecuatorial en el Colegio de África, este señor Pierre Cornet estaba de consejero diplomático francés en Madrid y se hizo muy amigo con nosotros, venía siempre del Colegio de África en conferencias, porque yo te he dicho que el Colegio de África era también un nido cultural muy importante. Allí se centraba en aquella época, fue lo que se hablaba de África. Yo me acuerdo que una vez en ese colegio vino un señor que era un investigador sobre la paleontología y había también gente, un jesuita que estaba muy especializado en paleontología y vino dando una conferencia sobre los australopithecus africanos. ¿Cómo comenzó la África? Era donde nació el ser humano y vino a decirnos esto y después había también un jesuita muy experto que empezó a hablar de un Dubái de Tanzania del hombre Abilis, el hombre sapien. Venía también este hombre que se llama Pierre Cornet. El francés. El francés, que era consejero diplomático. Eso antes del 68. En el 68. Ya estamos allí. Aquí estamos hablando 15 años después. No, no, yo te hablo de cuando vivía este hombre de Madrid. Sí, sí, pero te digo que cuando vuelve a aparecer este personaje es 15 años después firmando el acuerdo con Obiang. Sí, este hombre lo envía a embajar en Guinea de Cuatro Yal. Sí, sí, sí. Este hombre que ya era, y además Eugenio, más que otras personas era muy amigo de Eugenio en Cogo. Y todo eso siempre hablábamos con este hombre. Y ya en el 84, ya el embajador, un poco antes del 84, ya el embajador de Francia en Guinea de Cuatro Yal. Y entonces Pierre Cornet firma un acuerdo relativo a los institutos culturales de expresión francesa. Se llama Instituto Cultural de Francia, lo pone esto en muchos países del mundo. En ese momento Francia crea un instituto cultural francés en Malabo. La alianza francesa o un instituto. Sí, todo eso en Malabo, todo eso. Sí, sí, sí. Y otro instituto francés en Bata. Y después, esto lo firma por un lado Pierre Cornet, embajador de Francia en Guinea de Cuatro Yal. Y por otro lado lo firma, por ejemplo, este otro señor que era Marcelino Nguema Onguene. Marcelino Nguema Onguene era entonces ministro de Estado encargado de asuntos exteriores de Guinea de Cuatro Yal. Lo firman esto el 18 de diciembre de 1984. Más tarde, el nuevo de marzo de 1985, el mismo Pierre Cornet que siempre se hizo embajador de Francia en Guinea de Cuatro Yal firma también con el ministro de asuntos exteriores de Guinea de Cuatro Yal, Marcelino Nguema Onguene, un acuerdo de cooperación militar y técnica, un acuerdo de cooperación militar entre Francia y Guinea de Cuatro Yal. Esto hace que, ya ve cómo Guinea de Cuatro Yal va encertando dentro de otros niveles que no tenían Macías. Macías tenía otros intereses, etcétera, etcétera. Y luego, ustedes hablan siempre, ustedes hayan siempre hablar de CEMAC. Cuando siempre hablan de Guinea de Cuatro Yal y tal, hablan de CEMAC. CEMAC significa Comunidad Económica y Monetaria del Estado de África Central. Es, justamente, el Estado de los francófonos. Ese CEMAC forma parte Chad, Camerún, República Centroafricana, Congo, Berazabil, Gabón y Guinea Ecuatorial. Entonces, en tiempo, después de la antiepo colonial, Francia y esos países sin Guinea Ecuatorial, crearon en 1964 lo que llamaba Unión UDIAC, Unión Duanera del Estado de África Central, dentro, siempre dentro de ese, de Franco Ceifa. Pero en aquella época no había Guinea Ecuatorial, había solamente Congo, Berazabil, Gabón, Camerún, Centroafrica y Chad. Pero esto ya había sido creado en 64. Esta Unión Duanera del Estado de África Central de 64, ahora mismo van a convertirlo en una comunidad. Y eso lo crean en Chad el 16 de marzo de 1994. ¿94? 94. Pero ya desde el 85 estaba Guinea en el Franco. Pero dentro de UDIAC. Dentro de UDIAC que se creyó en 64. Entonces Guinea entró en esto, en la antigua Unión Duanera del Estado de África Central. Y entonces, esa Unión Duanera lo cambian ahora mismo el día 16 de marzo de 1994 con un tratado constituido de la Comunidad de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central. Y en el anexo de ese tratado hay otra convención creando la Unión Económica de África Central en anexo. Es decir, que ya están allí todos los jefes de Estados creando esto, Guinea, Ecuador y Obiang. Ya esto ocurrió el día 16 de marzo de 1994. Es decir, que ese tratado, como tú sabes que en derecho internacional, el día que firman los jefes de Estados no es el día que negocian el tratado. Negocian tal vez un año antes, tres meses antes o dos años antes negociando todo esto y esto se concluye el día 16 de marzo de 1994. Vemos siempre como Guinea Ecuador se está insertando dentro de ese área francófona. Por otro lado, el día en Libreville, Libreville es nuestro vecino del sur, Gabón. Yo te he dicho antiguamente que Libreville nació la libertad de esclavos en 1839 y sigue siendo Libreville que ya el capital de Gabón Libreville es el equivalente a Sierra Leona y a Liberia. Libreville es el equivalente de Freiton. Freiton es la capital de Sierra Leona, capital de Ciudad Libre. Libreville es esto. No es el equivalente de Liberia y de Sierra Leona porque Francia no trajo esclavos liberados para Libreville sino que instalar Libreville para impedir que continuara la esclavitud. La diferencia de esto con los anglosajones. En el mundo anglosajón hubo retorno de esclavos. En el mundo anglosajón hubo retorno de esclavos. A Sierra Leona y a Liberia de Inglaterra y de Estados Unidos y en Francia Lo que no hubo en Francia. Entonces no hubo en Francia. O sea que me encanta que estamos siguiendo ese hilo del África del Golfo de Guinea. Y entonces en Libreville ya el 5 de julio de 1996 hay una convención justamente que crea la Corte de Justicia en la Comunidad Económica y Monetaria de África Central que se ha constituido en Yamena el 10 de marzo del 94 y en 96 para que eso funcione sin conflicto crea una Corte que va a haber como hábito para que no haya problemas dentro de esto. Y entonces firman esto en ese aspecto está Omar Bongo que acogía la conferencia presidente de Gabón después el general Idris Debi que sigue todavía en el poder en Chac lo firmó Ange Patase que era presidente de la República Centroafricana de la época no estuvo por Villar por Villar que es el que gobierna en Camerún desde 1982 mandó su representante que era Lucas Ayán que firmó en su nombre después estaba en esa época en Congo de la Sabina el presidente Lissuba Lissuba Pascal Lissuba es el que firmó esto y en China en Ecuador Teodoro Obian Guillermo Banjo esto también se hizo en 1996 y se firmó en donde era que lo habías dicho en Libreville en Libreville en Libreville esto esto se va es decir que lo que hizo Macías de esas alianzas cuando argumentó su T yo repito siempre esto para demostrar que Macías nunca le dio a Karl Marx ni a don Federico nosotros decimos en castellano don Federico Engels o doña Rosa de Luxemburgo Macías no tuvo ni idea de qué pasó con esa gente ni qué escribieron ni qué pensaron es decir que si en tiempo de Macías las alianzas de Macías con esos grupos cuando argumentó su T era casi superficial las alianzas de Tordó y de Angeman Banjo se enracinan toma raíces y entonces lo que pasó es lo siguiente esa comunidad económica de los estados y monetarios de África Central también firma acuerdos con otras instituciones y con otros gobiernos por eso hay raíces entonces el 6 de julio de 2005 el secretario ejecutivo de esa comunidad económica de África Central que tiene la sede en Bangui actualmente hay una crisis en ese asunto porque Bangui es la capital de la República Centroafricana y Bangui estaba desmantelada con una guerra civil terrible y entonces ahí está la sede de la comunidad económica y monetaria de África Central el secretario ejecutivo que es el como se puede decir el presidente de la comisión el secretario ejecutivo firmó un procurado de acuerdo entre la comunidad económica y monetaria de África Central y el Banco Africano de Desarrollo tú sabes qué es el Banco Africano de Desarrollo el Banco Africano de Desarrollo es lo que mejor funciona en África el Banco Africano de Desarrollo está forma parte todos los 55 estados africanos y 13 estados no africanos que sí que está la grande potencia está otro es la institución que mejor funciona en África ¿dónde tiene su sede? el Banco Africano de Desarrollo tiene su sede en Abidjan cuando había la guerra civil de Abidjan sacó su sede en Abidjan y le llegó a Túnez o sea es una institución totalmente estable ¿qué vínculo tiene con la Unión Africana? el Banco Africano de Desarrollo es un banco de Unión Africana más los 13 países no africanos ¿y quiénes son esos países más o menos? por ejemplo Estados Unidos Francia no sé qué Japón España no yo creo que España está allí España no está y entonces y entonces allí es es hay también Banco Banco Europeo de Desarrollo ya lo sabes también hay un Banco Asiético de Desarrollo son verdaderamente los focos de desarrollo de las organizaciones regionales de los continentes y entonces ese Banco Africano de Desarrollo firmó el protocolo de acuerdo con Comunidad Económica y Monetaria de África Central el 6 de julio de 2005 también hubo un acuerdo de cooperación financiera con la Comunidad Económica de África Central con República Federal de Alemania sabe que hoy día como ustedes saben como la gente saben en cada continente actualmente hay un foco hay en en francés se dice lanza punta de lanza en cada continente hay una punta de lanza económico y desarrollo que atira otros arriba la punta de lanza europea está en Berlín si no me equivoco la punta de lanza asiática está ahora mismo muy contencioso entre Tokio y Berlín o sea asiática tiene la suerte de que hay dos puntos de lanza pero saber quién va a ser el mejor punto de lanza entre Tokio y Berlín parece que Berlín está ganando por supuesto hay una punta de lanza en América del Sur es Brasil que no le acabe y México hay que ver quién gana esa lucha entre punta de lanza es Brasil y México quién por supuesto la punta de lanza de occidente entero está en Washington DC Washington DC la punta de lanza de desarrollo de todo occidente y entonces en ese caso la punta de lanza de Europa firmó también acuerdo con la comunidad económica de África central el 11 de agosto de 2006 se firmó ese acuerdo para que Alemania es una Alemania es una computadora porque ellos no hacen ruido cuando entran yo no sé si tú sabías que las antiguas colonias alemanas en África se están recuperando fácilmente maravillosamente por Berlín o sea Berlín que quedó sin colonias primero después de la primera guerra mundial y ya después de la segunda ya del todo las está recuperando Berlín trabajando económicamente hubo una cosa que pasó entre Zambia y Tanzania Zambia y Tanzania Zambia tiene siempre los países internos de África como Chad como Ruanda Burundi como Zambia como Zimbabue como Malawi como Burkina Faso Malí como Níger etcétera etcétera son países sin mar estos países sin mar tienen todavía muchas dificultades de desarrollo porque no hay barro que llegue a su lado y tal nosotros en Guinea Ecuatorial somos privilegiados en ese aspecto porque tenemos mar en todos los sitios entonces los países tienen que componer con otros países para que su mercancía salga al barco es el caso de Zimbabue con Mozambique porque Zimbabue y Mozambique tienen acuerdos para que los productos de Zimbabue están más cerca salían de Mozambique que salían en África del Sur además de África del Sur está más lejos es el caso de Ruanda Burundi con Tanzania y con Kenia cuando una persona por ejemplo nosotros saben que yo tengo me casé con una ruandesa y entonces cuando enviamos cosas en un coche que uno quiere enviar y todo esto tiene que pasar por Dar es el Am tiene que pasar por Mombasa normalmente la costa de Ruanda pasa por Dar es el Am la capital económica de Tanzania la gente de Chad tiene que pasar por Camerún la gente de Burkina Faso o por Ghana o por Togo por ejemplo hay un hay un tren que se imagina desde Avillán hasta Níger pasando por esto entonces ¿qué ocurre? ocurre que ocurre que por ejemplo la cooperación que hablábamos de de la cooperación interior entonces la cooperación que hacía que hacemos con con organismos internacionales es para que se abran poco a poco para que haya esos caminos que llegan hasta el mar y Alemania ahí que había aprovechado ¿no? sí justamente por eso Alemania había un 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 que 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 quedaba entre Daes Lam y Zambia que que aquella época en tiempos se llamaba Prodecia del Norte entonces estaba estaba implicado allí y los chinos construyeron hace mucho tiempo lo que llamaba Tansam el tren Tanzania Zambia que lleva de Daes Lam hasta Lusaka capital capital de Zambia eso lo hizo China lo hizo China pero hace mucho cuánto no no China actual en tiempo de la guerra fría en tiempo de la guerra fría hace tanto ya hace ya casi 30 años pero en los 70 o en los sí sí porque los los tanzanios los tanzanianos los tanzanos los tanzanos estaba muy bien con el con el con el con el que escribió las contradicciones entre entre nosotros y el pueblo entonces Mao Zedong ya había en el tiempo de Mao Zedong ya había hecho unos trenes que estaban entre Daes Lam y Lusaka esos trenes entonces Alemania lo están entreteniendo ahora y Alemania piensa no solamente que ese tren llega de Daes Lam su antigua antes de 1918 su antigua colonia de Daes Lam a Lusaka también quiere hacerlo porque Namibia también fue su antigua colonia también quiere hacer otra línea de trenes entre Wenduk Wenduk que es la capital de Namibia hasta Lusaka y así va a ser una especie de tren de Daes Lam Lusaka Wenduk pasando por allí arriba y así ya domina esa parte de África que muchas grandes porciones llaman África útil no sé si sabe que hay África útil y África inútil África útil es el que sale a partir de esquiando el desierto del Sahara después el azul del Sahara el desierto del Sahara hasta África del Sur aunque en África del Sur hay también el desierto del Calahari esto no le importa porque los anglosajones ya domesticaron el desierto del Calahari mejor que el desierto del Sahara en Botswana en Botswana donde trabajó uno de tus amigos mi tío mi tío si tu tío quiere decir que Botswana hoy día es un de los países mágicos de África donde está el multinacional de BICS de BICS que es una multinacional angloamericana tiene sede en Botswana diamantes diamantes todo es diamante todo es oro todo es todo esto entre paréntesis siempre entre paréntesis hay que saber también que cuando la Unión Soviética volvió a la economía capitalista encargó a estas multinacionales de BICS equito T-H-E-B-E-E-R-S de BICS para que comercializara con su oro o sea para ver con el comercio mundial quiere decir los africanos de BICS que es una multinacional angloamericana es el que comercializa con el oro de la Rusia bueno y con alguna fundación en Holanda y cosas así y cosas así es decir que yo te he dicho que Alemania es muy eficaz y silenciosa entonces esta cosa se está haciendo en África útil en África oriental Alemania su capital está entrando por allí entonces esa Alemania misma que firmó acuerdos con la comunidad económica y monetaria de África central o sea que la gente que quiere trabajar con África tiene que saber esas cosas muy bien entonces ese mismo después hubo también en marzo de 2007 una una serie de de reglamento que hay que hacer a esa comunidad económica de África central para que en cuestión de régimen financiero fiscal y todo esto sea uniformizado o sea que se está trabajando para que esos regímenes se uniformicen con el fin de que no hay trabas a las inversiones extranjeras de los intereses de esa región para que cuando uno va a hacer negocio con Chad no tenga problema con República Centroafricana no tenga problema con Congo Belasaville y se unifiquen todo esto para que el capitalista que llega no tenga que sufrir no tenga que sudar bien también ha habido esa comunidad económica de África central también ha habido también con Unión Europea quiere decir que en Bruselas el 7 de octubre de 2008 hubo también negociaciones de acuerdo ¿cómo se dice? Patrenaría se dice en castellano socios de acuerdo de socios entre comunidad económica europea y colaboración dice en francés Patrenaría y comunidad económica y monetaria de África central entonces pero una pregunta antes de que sigas todos estos acuerdos ¿quién los promueve? Francia o los países que forman los países africanos que forman esa comunidad ¿quién lleva la iniciativa? esa comunidad supongo que tendrá un presidente rotatorio que serán los distintos países etcétera realmente es la comunidad que se mueve dentro de la comunidad bueno cuando tú buscas intereses uno mismo se imagina los intereses o sea que yo creo que este año es presidente bien que es presidente de la comunidad ha ido una o dos veces como son seis entonces el cambio es más fácil y después y además ha habido una vez ¿pero ahí hay algún país que sea más preeminente que los otros a la hora de tomar decisiones o el control ideológico o estratégico no, no, no no es el control ideológico lo que ocurre es lo siguiente en los dos bancos de Franco de Franco de colonias africanas de África que pasó Franco de comunidad francófana de África en los dos bancos Francia tiene derecho al veto o sea que hay una el ministro de economía y finanzas francés asiste y tendrán allí asesores tendrán no, no eso no es no es no es tan eterno de confidencialidad esto es oficial todo oficial lo que es oficial es que cuando hay una reunión de banco de banco de banco de banco de banco de estados de África central BCAO banco de estados de África occidental cuando hay una reunión oficial de esa comunidad económica y todo esto el ministro de economía y finanzas francés es oficialmente la reunión y y hay veces que tiene derecho al veto y tiene el veto sí, sí o sea que no es es así o sea que es neocolonial del todo ese es eres tú que pronuncia la palabra yo no he pronunciado esa palabra es decir que todas esas cosas así pasan así pasan esas cosas en África central los dos estados en África occidental los tres los tres estados y lo curioso que yo digo otro día que cuando uno toma el francoseifa de África central seis estados va a África occidental ocho estados tiene que volver a hacer el cambio no es automático está muy bien los cabos están bien atados sí sí y una de las cosas que la gente que ahora mismo están contra ese francoseifa una de las cosas que dicen hay que tener ahí hay que tener también mucha importancia es que como el francoseifa tiene está aliado del tesoro francés entonces una de las cosas que promueve vivir bien el tesoro francés es que no hay inflación yo no soy economista yo había leído un poco la historia económica de economía política y todo esto hay que saber que el banco central de un país juega mucho juega un papel muy importante en el desarrollo del país o sea que cuando uno quiere desarrollar su país el banco juega el ping pong entre el banco y la política oficial del desarrollo entonces también una decisión política es decir que vamos a construir el puente allá y no allá y todo esto entonces según esos economistas que conocen muy bien la cuestión del desarrollo dicen que es imposible casi imposible porque vamos a decir una cosa ¿quiénes son los países africanos que están ahora emergentes? Nigeria África del Sur Egipto que no están en esos que no están en eso que no están en la francofonía sí y entonces después siguen qué cosas siguen Kenia etcétera etcétera o sea que las potencias económicas de unión africana son Nigeria África del Sur Egipto los tres están dentro de la unión africana o sea cuenta otro no existe Nigeria número uno África del Sur número dos y número tres Egipto en las condiciones actuales entonces los economistas que dicen que es difícil que un país que está atado así de mano y todo esto emerge esto lo dicen aquel chico que quemó billete de franco ceifa en Dakar es lo que dice otros economistas lo dicen o sea que yo no soy muy experto en esto que quemó el billete de cinco mil francos ceifa ceifa y lo condenaron a expulsarle a Francia sí son las contradicciones del sistema claro claro son las contradicciones del sistema y y además hay que decir cosas como son las cosas clarísimas por eso yo cuando yo hablo entre entre la gente de latinoamérica no me entienden las cosas claras y el chocolate espeso es decir que cuando tenemos que hacer no está entre el pinto y el baldomoro está en un sitio claro entonces hay que decir las cosas como son la voluntad política de quitar el franco ceifa es posible no es falta solamente del gobierno francés hay que decir cosas como son Macron lo ha repetido muchas veces el que quiere salir que salga también es verdad salió Djibouti un pequeño país de 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 Djibouti salió salió a Madagascar y no ha muerto también hay que decir estamos en la historia no se puede no se puede manipular la historia todos los presidentes franceses dicen el que quiere salir que salga pero hay que también tener en cuenta a esos dentro de la vida política y social hay siempre una parte psicológica una parte sentimental una parte no se que entonces también influye en las decisiones quieres con eso decir que seguramente desde el punto de vista económico Francia es también un algo frustrado lo que están haciendo ahí que es decir que no es tan rentable para Francia o si no Francia o sea que o sea que que Francia por ejemplo tal como yo lo veo fracasó en su intento de dominar el norte de África Libia Túnez etcétera le salió fatal sí bueno le salió no a Géria tiene millones de musulmanes en Francia que es un problema real que tiene Francia tiene un problema real un problema real porque en su ingenuidad creían que con predicar simplemente libertad igualdad y fraternidad que les iban a hacer ciudadanos homologables a los franceses pero bueno eso es otra historia entonces probablemente esa frustrada ansia imperial francesa de siempre se manifiesta hoy con este franco pero que seguramente tampoco puede ir mucho muy más allá porque ese control frena también el propio desarrollo de esos países y son otros los que llevan la voz cantante yo no soy especialista en esas cosas pero yo puedo decir una opinión yo siempre repito hay dos hay dos elementos en la historia moderna en la historia actual en la actualidad que demuestra que lo que planificaron no es la verdad quiere decir que ¿cómo es posible que los vencidos de la zona de la guerra mundial es la punta de lanza en Europa y en Asia tiene el gobierno la economía multinacional es Alemania y Japón los vencidos de la zona de la guerra mundial los que pensaron fabricar bombas atómicas para que iban a defenderse ¿a quién van a echar esa bomba atómica? hablemos de esto la bomba atómica francesa va a tirar a quién la bomba atómica inglesa va a tirar a quién americana va a tirar a quién incluso un pequeño país de Asia del norte que es Corea del norte puede incluso amenazar al mundo incluso y Pakistán y Pakistán y India es decir ¿qué significa esto? pero Pakistán es más musulmán todavía sí ¿qué significa esto? significa que incluso la gente que cree que la gran potencia americana puede tirar la bomba contra Corea del norte mienten mienten no, no no dice la verdad esa persuasión esto mienten ¿por qué mienten? porque si Estados Unidos intenta tirar contra Corea Corea tiré antes a Japón o destruye antes el resto y tenemos una guerra atómica increíble y China no se iba a quedar tampoco no se iba a quedar tampoco silencioso es decir que esto es lo que esto es lo que se ha demostrado 70 años después que los que fabricaron la bomba atómica gastaron dinero claro o sea que esto sí lo puedo decir contundentemente lo que creen que voy a voy a poner África en mi bolsillo pierden tiempo pierden tiempo a pesar de todo lo que ocurre África avanza y los que salen de África pierden tiempo o sea pierden el pastel futuro o sea que esto es clarísimo esto es clarísimo incluso el que quiere salir de Francia lo ha dicho Macron lo ha dicho Holanda lo ha dicho todo el mundo eso es uno segundo los que actualmente se preocupan de parecer el tercer mundo le va a llevar también lo que llevó lo que fabricaron la bomba atómica hay que concentrar cada uno en su región esta es la buena política y crear condiciones para que otras regiones se cooperan económicamente y punto el hecho de que la gente analfabeta puedo pronunciar la palabra ah que es África ah que es Latinoamérica mienten mienten no puede haber desarrollo global sin África sin Latinoamérica y sin todo el mundo estos mienten y esto es lo que crea el falso racismo el falso racismo es que yo soy superior a negro yo soy superior a blanco esto ya pasó en la historia lo que también es verdad hoy día es que los chicos de Ruanda y de Congo de Versailles que tiene 16 años dominan internet con los chicos de 16 años en Europa ya no es otra vez la última revolución tecnológica ha llegado para todos te voy a a preguntar por una cuestión que tú que comentamos hace 15 años tú y yo en aquel momento tú decías que algunos sostenían que toda la propagación del SIDA por África había una parecía que había una voluntad de provocar una despoblación de África para dejarlo preparado para poder ser ocupado 15 años después ¿cómo ves eso? Yo estoy todavía más convencido sabes que las relaciones norte y sur son relaciones muy complicadas esas relaciones si tú miras ahora mismo hoy 16 de febrero miramos los países es verdad quien dice natalidad en África es mucho más avanzado que quien dice natalidad en Europa pero aquí y ahora aquí y ahora Gabón Gabón tiene Gabón junto con Congo tiene más que más cuadrados que Alemania Gabón junto con Congo no suman 5 millones es decir que en absoluto actualmente en 2018 16 de febrero hay todavía el grupo todavía está más poblada que África salvo algunos casos como hemos hablado de Nigeria hemos hablado también de Egipto está muy poblado hemos hablado también por ejemplo África se está poblando pero actualmente en términos de kilómetro cuadrado por habitante el grupo está más poblada entonces hubo teóricos racistas que querían que si decían África de no tener hijos decían la filosofía era esto no tener hijos y ayudaremos al desarrollo sí lo mismo quisieron hacer en Hispanoamérica justo si no tenéis hijos podemos ayudar al desarrollo si tenéis hijos no va a ser posible y no solo eso harían como en Hispanoamérica que fue esterilizar a mujeres etcétera esterilizaron mucho en los años 60 en los años 60 esterilizaron mucho las mujeres latinoamericanas y todo esto entonces a pesar de todo Brasil tiene habitantes Colombia tiene habitantes y todo esto buscar la solución la solución del problema del mundo en hacer mal no es esto esto no sirve lo que sirve es que hay que educar a la población del mundo entero un intelectual si tú y yo nos consideramos en esa parte yo no tampoco no estamos en ese apreto la gente que sabe leer y escribir tiene menos pero menos hijos que la gente que no sabe leer y escribir esto sí que está probado si hacemos la educación a nivel universal no habría habitantes enormes porque mientras que tú estás en la biblioteca escribiendo un documento el otro está haciendo un niño ¿entiendes? o sea que el que no va a la biblioteca el que no va a hacer una conferencia va a ocuparse de hacer los niños entonces el resto que tú y yo podemos ir a la biblioteca podemos ir a escuchar una conferencia podemos ir a un teatro nos impiden hacer los niños porque cuando nos vemos estamos cansados después dormimos y no hay problema no hay posibilidad de continuar a hacer los niños entonces esta es la única causa que se puede hacer entonces dentro de ese contexto muchos pensaron que la sida era la solución final y ya habían ya tenían planes tal va a haber esto y muchos creyeron que en Chile en vez de ya esterilizar a las mujeres Chile va a tener va a ser el problema final va a eliminar la población a eliminar todos los negros de África y todos los musulmanes todo esto después ya había otra característica de cómo poblar África o sea si blancos o chinos entre los arios entre los pastún y como yo dijo otro día en una conferencia que nosotros sufrimos una guerra de seis años en Europa porque Hitler quería ser pastún quería ser quería ser ario y ario es afgano actualmente son los iraníes o sea que Hitler mató a la población mundial en aquella época porque quería ser quería ser raní o quería ser afgano para que veas lo absurdo que es los pensamientos ideológicos extremos es decir que esas cosas hay que decir claramente pues yo no creo yo creo que si se educa a la población de dinero ecuatorial para que se educa a la población de la República Democrática del Congo de Somalos etcétera etcétera la naturaleza se estanca poco a poco porque en ese momento entra a la cabeza de la gente que sabe leyes que viene decir es que mi hijo no lo trae al mundo solamente para contar al mundo tengo que educarlo tengo que hacer tal porque las otras gente que mientras estamos en el teatro hacen hijos no piensan en esto piensan que el niño va a hacer tal nosotros pensamos que bueno aparte de hacer los hijos luego hace falta también unas ONGs que eviten que los niños se mueran es justo porque antes había una gran mortalidad infantil en África eso ahora ya se ha resuelto más o menos y además yo me acuerdo que ahora mismo que hablas tú de UNG el escándalo de Oxfam el escándalo de Oxfam yo leí ayer por internet un artículo de Guardian que decía que el colonialismo está devuelta porque dice que esto se hace en la época colonial y además la sinceridad del título del artículo el colonialismo de vuelta y los antes de las ONGs cuando eran misioneros tenían mayor altura moral que ahora que son unos mercenarios busca vidas en muchos casos no pero ONGs son los busca vidas y todo esto y y además la declaración de México se enfrentara al español me dio angustia es que tú huyiste cuando dice que le preguntaron es que los ha mandado a los tribunales dicen no que las víctimas se preocupan pero eso es un clima contra la humanidad y por qué no quiere mandar a los tribunales o sea que me entienden son otras facetas del neocolonialismo y además y además se habló en los últimos tiempos de pedofilias en las iglesias y en los conventos y todo el mundo decía que bueno para que y había un señor que decía que yo pago cuota a esta gente la gente digo yo pago cuota para que al menos se salva una vida y van a hacer orgías incluso lo que es todavía inmoral es que cambiar el pan con el sexo pero qué es eso de dónde vivimos dónde vivimos y ha visto lo que hablamos ayer de la escuela de Mobutu que homilia a los alcohólicos a los que con su esposa y este otro es lo mismo igual quiere decir que dónde vamos allí con esa situación como como ha influido la francofonía bueno y la influencia económica en guinea parte negativa ya la vemos es una dependencia pero en plan positivo que ha conseguido aparte de un reconocimiento internacional y sin olvidar que en buena medida fue por la dejación de España de no colaborar desde el principio en el reconocimiento de la moneda lo que yo no lo que nadie comprendió esto ya en la fase científica ¿cómo es posible que de 1678 hasta 1968 España no haya encontrado petróleo en Guinea esta es una pregunta importante ¿cómo es posible que en esa época ya de 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 los años 50 ya había petróleo en Nigeria desde los años 50 ya había petróleo en Camerún y en Gabón y en Congo y en Congo y en Brasil dicen los científicos que es la misma bolsa de petróleo del Golfo de Guinea que toca Nigeria Camerún Gabón Congo y Angola nosotros en medio no había petróleo ¿cómo es posible que Camsa que estaba en Guinea no encontró petróleo esto es una una pregunta importante para los españoles es que España no era capaz de encontrar petróleo ya en tiempo colonial ya no habló de autonomía ni de ni de ni de ni de provincia cuando por ejemplo España conocía perfectamente las riquezas de Bucrá en el Sáhara y otros recursos ¿y por qué no encontró petróleo en Guinea es una incógnita solamente los que estaban en aquella época que estaban muriendo tal vez no pueden responderlo entonces ¿qué pasó? ocurrió que ya en tiempos de Obiang en la nominación 94 95 es cuando empezó a haber el petróleo y el 95 fue el año del petróleo el año del petróleo 95 95 y después quien empezó a hacer eso del petróleo fue Exxon Móvil o sea que son las compañías americanas es que tú sabes que el secretario de Estado americano actual del presidente Trump es el presidente el presidente director general el jefe máximo de Exxon Móvil es Exxon Móvil que hacía campaña de Obiang el Estado unido para que dice que Obiang es el mejor no sé qué y este hombre es actualmente secretario de Estado de Estados Unidos con Trump con Trump entonces entre 1995 y 2005 es el año que realmente el año que se han descubierto todos los pozos esos pozos hay unos pozos que están en en Bioco así llaman antiguos en Bioco hay pozos en la parte continental quiere decir que hay pozos en la parte continental y pozos en la parte insular y esto entre 2000 1995 y 2005 fue el año que realmente se encontró todo y esto era Móvil y los mismos franceses dicen que perdieron el mercado porque Total estaba muy ocupado en Gabón y un poco en Angola y allí la empresa francesa de petróleo Total y otro no pudieron entrar en esa competición porque hay que saber que estamos efectivamente el año que los americanos quieren ir saliéndose poco a poco del oriente medio por por todos esos asuntos de estrategia americana y todo esto y sobre todo del 2001 en que la gente no lo sabe fueron los saudíes que derrumbaron las dos gemelas las dos gemelas esto asuntos a todos americanos como es que la gente la gente de nuestro aliado más importante del oriente medio es el que vio a destruir las dos gemelas entonces estos móviles es el que encontró el perdón del dinero ecuatorial y Francia el total solamente se ocupaba de distribuir el petróleo en nuestro territorio una persona que tiene cosas que quiere hacer el petróleo es el que lo distribuía y además ha habido tantos follones ahora con tantos problemas con esto con el gobierno tal y entonces lo que sí Francia hizo durante ese tiempo en dinero ecuatorial fue que la empresa Bucke Bucke se equipe B-O-U-Y-G-E-S-E que es una empresa importante en Francia entró en dinero ecuatorial también entró en dinero ecuatorial Societad General Societad General son bancos después entró Bayoré Bayoré también es una empresa francesa que entró entró Air France que es la compañía de aviación entró Grupo Castel entró empresa CFAO y entró también una empresa France Telecom o sea que todo lo que es teléfono en dinero ecuatorial es lo que controla las empresas francesas entonces otro día hablamos tú y yo del nuevo aliado que se ha formado que se llama BRIC el nuevo aliado que se ha formado que es BRIC quiere decir que Brasil Rusia India China China y luego Sudáfrica y Sudáfrica esto 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 está allí o sea que hay BRIC en Guinea ecuatorial es decir que está Brasil está Rusia está India está China está Sudáfrica que hacen competencia Francia claro y ellos saben que dentro del mundo el mundo capitalista incluso una empresa francesa puede ser competencia es decir que esto hay hay una cosa allí que se está que se está yendo es decir que China está haciendo un trabajo que nadie pensaba hace hace 20 años hombre hace unos días ha salido el escándalo de que China regaló en el 2012 la nueva sede de la Unión Africana ¿no? sí y al parecer un edificio magnífico llave en mano y micrófono en mano ¿no? sí es decir que esto hace poco sabe que lo ha ficado pero lo ha denunciado Francia que por eso lo niegan nosotros que puede haber interés de Francia de lucha contra China el problema es lo siguiente quiero decir que los africanos cambian el presidente de la Unión Africana en el mes de enero y después en el mes de enero o sea que el sistema africano está en Addis Abeba ¿no? sí Addis Abeba está en Etiopía quiero decir que si la Unión Europea tiene un presidente no jefe de Estado que es Tots y un presidente de la Comisión no jefe de Estado que es el Juncker entonces la Unión Africana el presidente de la Comisión es no presidente no jefe de Estado y el presidente y el presidente de la Unión Africana es jefe de Estado entonces el presidente de Guinea Conakry antigua colonia francesa que se llamaba Condé Alfa Condé era el presidente en 2017 y ahora en 2018 es el Paul Kagame de Ruanda donde nació mi mujer o sea que es el presidente de enero entonces durante esa conferencia antes de esa conferencia el Palacio de África se reunía fue construido por A.L. Selassie ¿sabes que yo conocí a A.L. Selassie? ¿Dijaste de conocerle? Lo conocí en Madrid mírate A.L. Selassie viene de Madrid para ver a Franco y A.L. Selassie hace 50 años hace 50 años A.L. Selassie porque en aquella época Don Francisco Franco Bahamonde caudillo de España por la gracia de Dios el jefe de los tres ejércitos Tierra, Malle y Águile vivía en el Pardo y entonces todos los jefes extranjeros vivían en la Moncloa la Moncloa que era ahora mismo la sede actual del jefe del gobierno español ahí vivía cuando venían en San Juan todo el mundo que vivía en España vivía en la Moncloa y la Moncloa está en la ciudad universitaria quiere decir que nosotros vivíamos en el colegio de África cerca de la Moncloa cuando íbamos a pie pasábamos por la Moncloa para ir a la facultad la Complutense yo me acuerdo que actualmente parece que hay alguna dificultad entre la Complutense y la otra competencia de la carrera de Nález yo estoy orgulloso de haber estudiado en la Complutense porque siempre decimos uno dice yo estudié en la Autónoma ya no tiene nada que ver entonces nosotros que estudiamos la Complutense me quedé muy inquieto cuando se decía que a la carrera de Nález va a hacer competencia de recuperar nuestra Complutense entonces me dije que no puede ser entonces nosotros cuando salimos de la Colegio de África venimos de Seneca íbamos a pie pasábamos cerca de la Moncloa para ir a la Complutense y entonces vino Ailes Herasie emperador de Etiopía rey de los reyes en Etiopía y vino a ver a Franco y entonces Ailes Herasie quería saber si había estudiantes negros en España entonces el señor de las Cejas Carrero Blanco Don Luis Carrero Blanco nació en Santoña en Santander provincia de Santander de época aunque Santander ya se ha puesto en una altura más grande que es la Cantabria de los jóvenes nosotros sabíamos como Santander provincia y Santander era la salida del mar de Castilla la Vieja claro porque en aquella época no había eso de Castilla la Mancha nosotros había Castilla la Vieja y Castilla la Nueva en la Castilla la Vieja había Santander Burgos Zamora Soria Segovia y Ávila y después había Castilla la Nueva que era Madrid Segovia Ciudad Real Cuenca y Guadalajara entonces en aquella época que Santander era la salida del mar de Castilla la Vieja y además no sé por qué era vieja y nueva entonces allí vivía allí nació nuestro amigo Don Luis Carrero Blanco y tenía y tenía un nombre Carlos Blanco tenía un nombre de tenía un pseudónimo tú lo sabes el de cejas ¿no? las cejas tenía un pseudónimo para escribir ah sí sí era escribía con un pseudónimo sí lo sé sí que escribía los libros sobre sobre cosas y sin firmar Carlos Blanco firmaba con un pseudónimo entonces entonces el señor dijo a su director general que era el general Díaz de Villegas ¿ustedes saben que el general Díaz de Villegas es por lo menos parte de la división azul? los jóvenes que no conocen qué división azul el general Díaz de Villegas es la división azul loco que fue en 1943 ese año volvieron ya volvieron a 1943 entonces el general Díaz vino dio llamó a Junco que era otro que estaba con nosotros el señor Junco era un civil dentro de la dirigencia general de plaza de provincias africanas y dijeron que si había negros en el colegio de África para ir a ver a él es gracia y yo yo digo número uno me voy ¿y os recibió en el pardo? nos recibió en la Moncloa en la Moncloa en la Moncloa en donde sirve en la Moncloa o sea que tú has estado reunido con Haile Selassie en la Moncloa antes de Felipe González Felipe González vivía en la Moncloa claro antes de Suárez yo conocí la Moncloa antes de Felipe González antes de Cabo Sotelo Ariad Navarro no vivía en la Moncloa no creo que no no creo que vivía en la Moncloa Ariad Navarro o sea que incluso Ariad Navarro no llegué a ir a la Moncloa y después así voy a ver Haile Selassie en esa Moncloa pero termina entonces para terminar de contarlo del palacio Haile Selassie había hecho el primer palacio que luego se utilizó Haile Selassie ¿tú sabes por qué se reunió? ¿por qué África eligió su sede en Etiopía? porque Etiopía nunca había sido colonizado Etiopía Etiopía desde 4.000 años es Etiopía entonces entonces dijimos que efectivamente como Etiopía no había sido no había sido colonizado Etiopía él se quedó con la con la con la con la con la con la vela encendida mientras que África estaba en la oscuridad Sí, sí, sí y a Aile Selassie le gustó tanto construir el palacio de África construir el palacio de África que todavía eran 3 de 2 países y hoy son 55 entonces ya nos quedaba muy angosto entonces los africanos ya decían hay que construir otro palacio y los amigos chinos nos propusieron que iban a hacernos un palacio maravilloso de regalo de regalo gratis gratis y lo hicieron y lo hicieron o sea cuando tú vas a ir a Beba y entres en ese palacio tú crees que bueno el palacio que tienen los europeos en Bruselas es un moco de pavo es un moco de pavo comparado con nuestro palacio ofrecido con los chinos inaugurado en el año 2012 inaugurado en el año 2012 es un palacio impresionante impresionante tiene todo lo que tú quieras en el siglo XXI de un palacio de conferencias entonces China nos ofreció a los amigos africanos este enero o sea llevamos ni siquiera un mes porque la conferencia del jefe de Estado africano fue el 19 de enero 19-20 de enero hoy día el día 15 todavía no era un mes fueron también los africanos otra vez como todos los de enero a reunirse y elegirse un nuevo jefe todo impecable todo esto es cuando de repente se sabe que toda la conferencia que hacemos al día de beba minutos conferencias secretas públicas confidenciales todo tipo de seminarios y todo esto automáticamente todas las tardes llegan a a Shanghai yo creo que los jóvenes que están allí me escuchando saben que la informática claro claro entonces los chinos no solamente dieron el palacio nuevo también orientaron que todo lo que se hablaba en la día de beba automáticamente a la tarde se sepa en Shanghai y en Beijing para estar bien informados para estar bien informados eso se llama transparencia es una transparencia y entonces lo que pasa es que otros señores que también son potencias otros países potentes tenían otra forma de escuchar también la conferencia a algunos intermediarios de jefes de estados de su adicción ¿cómo se puede decir? jefes de estados de su dependencia de su dependencia o lo que sea de su adscripción de su banda de su grupo de su grupo de su clan cuando los demás sabían que el intermediario que me da la información puede olvidar algún detalle se enfadaron y revelaron de que esto es lo que ocurre por supuesto los hermanos los amigos chinos lo negaron y quien lo está propagando es Francia que está perdiendo posiciones con China claro no, no no somos de Francia no, todos todos te digo que quien lo sacó fue Le Monde la capital del imperio también está preocupado ahora sí claro, claro Washington DC también se preocupa porque los chinos son más eficientes lo que tú estás explicando antes los alemanes los americanos tenían que pagar a jefes de estado a la diplomacia para que les pasaran los informes los chinos lo tienen todo ya tecnológicamente habilitado hay otra cosa que es una diferencia absoluta quiere decir que ese complejo que tienen algunos blancos y casi todos los blancos hay que acabar con ese complejo yo soy blanco y soy negro ¿qué significa? nada ese complejo se está acabando en Gran Bretaña cuando hace 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 ocho días los británicos entendieron que su ancestro más antiguo hace 10.000 años es negro y se quedaron ¿somos negros todos? los europeos tienen que acabar ese complejo absurdo que tenemos todavía actualmente yo soy negro ¿y qué me pasa? nada ¿qué me pasa? yo soy negro otros dirán es políticamente incorrecto de color no de color negro no no pasa nada se me dice que yo soy amarillo yo no soy amarillo soy negro soy negro soy amarillo y además en el fondo cuando miras muy bien mi piel es chocolate ¿sabes que me pasó en Torero? cuando fui cuando estuve en Torero pasó una cosa maravillosa en la 1167 yo te dije que yo estudié en Torero durante un año en 67 y estuve paseando en la plaza de Sokodobé ¿tú conoces Torero? una plaza la plaza más importante de la ciudad vieja y un niñito un niñito blanco niño torredano dice mamá chocolate enseñándome mamá chocolate dice no 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 es chocolate es un señor el niño vio claro que en el fondo es chocolate es decir que colores y no colores es hay que abandonar eso y decir que es decir yo quiero concluir este asunto quiero decir que un europeo que ha vivido aquí 5 años no ha trabajado un europeo que ha vivido aquí casi 10 años no ha trabajado porque es pobre porque tal en el momento que le da un contrato de 6 meses para ir a Guinea Ecuatorial ya es rico al llegar allí está en el cielo vivía aquí en un barrio de Rave no sé qué en un barrio en un barrio en una favela y cuando va a ver la favela de Guinea Ecuatorial se siente superior qué diferencia incluso hay una diferencia de favelas la favela de 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 Madrid o de de otro sitio tiene la desventaja de que tiene la desventaja de que a partir del medio de noviembre hace frío y después uno en la favela de Madrid la favela de Guinea Ecuatorial tiene la misma temperatura todo el año y no hace frío no hace falta calefacción no hace falta calefacción la favela de Madrid hace falta calefacción entonces cuando ese blanco que tiene esa estipidez de superioridad racial en la cabeza va a Guinea Ecuatorial va a Chac va a Camerún los cooperantes autóctonos que están allí le hacen una una le ponen en la cabeza los negros son su entonces ya no se ya no va en las favelas ya no va a otro sitio y tienen una casa con piscina tiene otra casa con no sé qué y lo que hace 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 por institución con los niños con las niñas neocolonos neocolonos y todo esto qué pasa con China y la diferencia cuando yo voy a África cuando yo voy en el país de mi mujer y todo esto y en otros países con mis asuntos y mi interés encuentro que esos neocolonos están siempre uno que nunca nunca jugó al tenis vaya a jugar al tenis uno que nunca nadó en su vida va a aprender a nadar uno que no no vive tal y todo esto y los chinos que llegan toman el transporte que toman los negros los chinos que llegan van en los barrios más pobres del lugar una vez en el año dos mil dos once yo estaba con mi familia en Kigali Ruanda a diez kilómetros de Kigali hay una ciudad que se llama una pequeña ciudad que fuimos allí para ver alguna serie de gente y nosotros estábamos pasando con nuestro coche allí al lado y vimos de lejos dos chiquillas chinas dos chicas chinas de 23 años 24 años alrededor de en una favela con gente sin zapatos con gente sin ropa con todo esto y los chinos allí dos chinitas dos jóvenes chinitas allí hablando con esos con otros con taparabos y allí estaba muy bien con ellos normalidad normalidad y nadie yo digo a mi mujer vamos a ver qué pasa allí vemos allí dos asiáticos nos acercamos nosotros habíamos estado en un sitio así nos acercamos poco a poco y vimos dos chinas dos chicas chinas conversando con los taparabos del lugar en favela ningún blanco lo hace esta es la diferencia si, que la penetración china es mucho más profunda y más real si, y los chinos van en bicicletas los chinos van en en Ruanda hay un taxi de bicicleta taxi de bicicleta que quiere decir que tú te pones atrás y otro la mando delante y yo he visto muchísimos chinos en ese taxi de bicicleta etcétera etcétera esta es la diferencia muy bien pues terminamos aquí esta sesión y seguimos y seguimos muy bien muchas gracias excusa el tour y seguimos